El futuro secretario de comunicaciones y transportes, Javier Jiménez Espriú, dio a conocer que el día de hoy se presentará a las 11 y media horas. El estudio de Nablue, una empresa propiedad de la francesa Airbus, sobre la viabilidad de la operación simultánea entre la base de Santa Lucía, y el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Te puede interesar, ubica tu casilla para votar en consulta sobre el NIME en la víspera del inicio de la consulta ciudadana. El funcionario dará los detalles del análisis que originalmente estaba previsto desde la semana pasada. Nablue se creó en 2016, resultado de la fusión de Airbus Pro Skynatech, con la misión de desarrollar soluciones de gestión de tráfico aéreo para la industria.